Sobre el diablo, sobre los demonios, tú no eres mi atalaya, tú eres mi guerrera He vivido el santo de tu Dios, yo no siento el pretexto, siente la pisa de mi amado Manito, levanta tu mano, ella fue tu lenguaje, aquel y cara en tu boca Y ese lenguaje que te puse, no siento leche, eso no es Cuando él en la barca, sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar Y se hizo gran donanza Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedece? Levante su mano al cielo Y yo quiero que ustedes le desgracen a Dios por su palabra, aleluya Yo no sé usted, pero desde que yo llegué acá, yo siento la presencia de mi amado Yo sé que hay una palabra que viene de parte del rey, del rey, del señor, del señores, aleluya Y yo sé que hay un pueblo que no vino a hacerme guerra, que no vino a hacerme opresión, sino que vino a unirse Bendito la va a decir al nombre del señor, yo sé que hay gente que Dios la trajo como el cubero Porque hay una palabra que va a placer en el mundo de la tiniebla Yo no sé si usted se va a unir conmigo, mi alma adora Aquí hay navegó, aquí hay navegó Mi alma bendice la gloria, donde está el pueblo que vino a adorar al Cordero Santo Y ese cumplea vino a verme a mí, sino que es una palabra Espíritu Santo que viene en esta hora, amado mío Yo proclamaste el nombre sobre este lugar, mi alma adora En esta hora el único Espíritu autorizado a moverse Es el Espíritu Santo de mi amor Yo no sé dónde está la iglesia, yo no sé si tú vas a pelear Estás hecha para acá, mi alma adora Pero sí vine a decirte que ya tú estás en el campo de guerra Y si tú no peleas, pues ya no me vas a matar Y mi alma bendice la gloria de mi amable Yo te tengo el pueblo santo, te levanta a su mano En esta hora el único Espíritu Santo de mi Dios, yo me quito y tú te pones Y tú hablas con fe en la tu voluntad Y con fe en la tu riqueza de honra Pase lo que pase, amado mío, puedo daré la ronda Que tú ya eres, en mi alma, toda la gloria del que vive En el nombre de Cristo A su nombre Yo quiero contestar mi asiento, aleluya Por lo que no se mantenga con la boca cerrada, amén Poderoso sea el nombre del Señor Díganle que está a su lado, clama que Jehová oye Dígansele que en la perdida no tenga miedo Clama que Jehová oye Poderoso sea el nombre del Padre Santo Con ese clama quiero ministrar lo que es la palabra del Señor Clama que Jehová oye Robando en mi vecino su boca delante de su pueblo Acaso el que hizo la boca lo habla Acaso el que hizo los ojos como me Y su nombre se llama el probadio del ejército Robando en mi vecino Y su nombre es que la vida está a favor de su pueblo Mi alma lava la gloria del corteo Es peor que es que la iglesia se levanta en pie de guerra Es peor que es que la iglesia se persiga Es que uno está viendo que estamos viviendo en la estra Y el amado viene por su pueblo 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 Pero soy gente que tan apreciable, soy gente que en esta nación tome a la diable Soy gente que amiche, es verdad que mi compañero de ministerio se le caerá Pero todavía sigue cometida, todavía sigue cometida Hermano, no podemos retroceder aquí nuevamente, de procesos de lucha Y si tú retrocedes en medio de esta guerra, entonces tome el problema La trompeta está a punto de cerrar, pronto le permite el namago Y Cristo viene por una iglesia santa, a aquella iglesia que no se ha colombido A aquella iglesia que no se ha contaminado, el mambo va a pedir la vergüenza Que hay gente que puede levantarse a pelear, están recorrerse diciendo Y Dios le preguntaba a mi Dios, Dios mío, ¿por qué tanta gente se está descarriando? ¿Por qué tanta gente se está desmarchando? Lo que pasa es, que fueron gente, que fue almacenado para tiempo de escasez Y me acuerdo que en el mes de marzo, de realísima actividad, todos los años Consulta, se va a acabar, y me acuerdo que en el momento que voy a realizar esta actividad El Espíritu Santo me dice, quiero que tome 21 días, mi alma borra la cruz Y me acuerdo que yo obedezco el amor de mi Dios, y pongo la mente un día Inmediatamente, esta es la pandemia, la actividad tuve que cancelarla Y me acuerdo que mientras yo estaba en la iglesia, yo le dije su hogar Cogíme que un día en el marzo, y Dios me dijo a mí, nada de lo que tú hagas para mí es ser malo Y la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la boca de Dios, y la espalda amar Porque como no hay diablos, solo demonios, pero no hay ni o idea posiciona No hay diablos que te quiten, en tu posicional Que no hay algo que no vas a ser malo, que no vas a reposinar Vamos a trajerme que no lo lleven en el mundo, vamos a irme um concho de amor Me vas a batirumas a la luz, sé que te p Resource, que no hay más algo Alguien que no tengas tu fuerza, no vas a girar a ti Es verdad que siempre te tenes que ver, papá ¡Pero que me había sido grabando! ¡Pero que me había sido grabando! Y me acuerdo, mi amado, que por eso vente un día y no solte las toallas. Porque creyente, tienes que entender que lo que te va a mantener de pie a ti es la intimidad que tú tengas con Dios. Y me sale cuenta que esto te refugia mucho, que habla mucha lengua, y hoy en día estaba apartada. Yo me he enseñado a humanitarlo, que todo el principio es el que tú inicie, sino el que tú permites. Y solo la gente que está cambiando, pero son pocos los que los resisten. Mi alma lave la propia de mamá, en el tiempo en que la iglesia se levanta en violenta. En el tiempo en el que te pide a la calle, y que le diga a cuidarlo, y esa prostituta le pertenece a Cristo. En el tiempo en el que soltera para la batalla entre los otros, y que vivamos. En el tiempo en el que se me está matando, y la guerra fría también que viviera. Me estoy diciendo que clave que lleva hoy, no más sabe lo que estamos diciendo. Hermano, Dios ha permitido esto, y es para que el corazón de su pueblo se vuelva a Dios. Pero hay gente, mis amados, que también recibe su corazón a la apuesta de Dios. Hay gente que están viendo cómo está la situación, y en vez de acercarse a Cristo, se están apartando. Y de una forma u otra, Dios está llamando la atención de su pueblo. El tiempo en el que la iglesia almacena ahora sí, que almacenen ayuno. Hermano, mire, aún no hay nada lo que estamos pasando, falta muchas cosas. Esto simplemente es un principio de dolor. Y si tú no te encuentras conectado con el reino, fácilmente te vas a ir. Mi alma la ha ido. Y si tú no estás viendo que en esta pandemia tan pastor, están descargullados. Papo de que han soltado el chaval, mi alma la ha hablado. Te condiciendo que hablamos que no importa cuál es tu dinero, sin tener cuidado hay problema. El tiempo de guerra, el soltado no puede ser telepada. El tiempo de guerra, no te puede quedar durmiendo, porque si te quedo durmiendo, es considerable problema. Y tú no ves que hay gente que le usa tan negra, hay gente que le usa mal goce. A gente tiene que componer su gobierno, porque el alcalde le manda muchas cosas. Papi, yo quise hacer mal llamados, papi, yo quise hacer mal llamados. El tiempo de guerra, el tiempo de guerra, el tiempo de guerra, el tiempo de guerra, el tiempo de guerra. Que hay un celo que me consume, que que hice lo que me hice. Y eso me importa mucho tanto a pie, porque tú estás caminando por la vida. Y si tú me conoces, hay una generación que va a mamar. ¡Vamos a seguir adorando! ¡Vamos a seguirme con todas las manos! ¡A que nos metemos fuerza! ¡Gloria! Bienaventurado es usted y soy yo, que estoy aquí adorando al Señor. Hay gente que andará bien, estar aquí no puede. Usted quizá dirá como si es predicadora. Hay gente que el diablo la tiene envuelta en el alcohol, en la constitución. Hay gente que andará bien, ser libre y no tuviera en mi alma por la comida. Pero es todo amigo que me está escuchando. Que viene a decir que es parte de tu red, que corta por tu vida. Y que se aproxima sobre la faz de la tuya. El malo hay de aquel, que su nombre no es inscrito en el libro de la vida. Hay de aquel ni sacado, que cuando mi amado venga. No hay que desenfocado, no hay propósito en el Señor. Hermanos, somos humanos, vivimos en esta antigüedad. Pero la mentalidad tuya y la mentalidad mía no puede ser. Una mentalidad conforme a un humano. El nombre de Dios tiene que tener una mentalidad de osoca. Aunque tu no me amaba, sigue creciendo. Que tu no vas a hacer, mi alma la van a comer. Mientras tú y yo estemos de pie. No amanecí el diablo que la salva. Me pertenecen a Cristo, mi alma la van a comer. Aquí no hay reproceso. Aquí nadie se va a destacar. Por más fuerte que sea la guerra. Hoy tú no estás viendo que por lo mismo sueño. El diablo te está atacando. Que por lo mismo sueño. Te quieren ver y te están fuera. A tu cabeza le pusieron un precio. Y no como siempre amanezco. Te voy a ver que lo que tú nació. Te va a quedar con los brazos pulsados. Y el diablo te lo ha quedado demasiado. Y no te quedo muertado. Mi alma la van a comer. Que no se fue el insincunciso. Que se te ha levantado. Porque en esta hora me ha quedado por tierra. Espíjame. Tú hay procesos donde tú pensaste. Que tú ibas a morir. Pero no te machiamos. Porque tú te vas a sentir que no de las manos. Tú te vas a sentir rematando la mano al diablo. Este no ha sido por tu fuerza. Si no ha sido por la mía. Porque yo te cambié. Yo te asusté en mi cerebro. Porque mi alma la van a comer. Mis amados mire. Por estos últimos tiempos. Se va a saber quiénes son los guerreros de robar. Se va a saber quiénes aman a Dios. Porque mientras la cosa está bien, Daniel. Todo el mundo ama a Dios. Pero vamos a ver cuando las cosas, mis amados. Actúan en tu contra. A veces tú me adoras. A veces tú me parecís como la mujer de su mamita. Que con su hija muerto. El que dijo paz. En el alma de la gente. La Biblia establece y dice. Que no es la mente de estar mi hijo. Jesús le habla a sus discípulos. Y le dice crucemos al otro lado. Inmediatamente cuando aquella gente cruzan al otro lado. Quizás los discípulos no sabían. Lo que había acontecido. Pero hay un Cristo que sí lo sabía. Y cuando Dios permite algo en tu vida. Es para Dios hacerte entender. Que de Jehová es el poder. Aún de tu peor es el momento. Dios que va voy a sacar lo mejor de ti. Y es para que tú entiendas. Que tú no dependes de los hombres. Que tú no dependes de los hombres. Si no tú dependes de mí. Mi alma lava la copia. Dice que al caer la noche. Cruzaron al otro lado. Habrá un momento. Donde Dios tendrá que ocuparte. En donde tú estás. Y me esté permitido en el campo de guerra. Y cuando Dios te meta la guerra. No es para que tú mueras. Sino para que tu fe sea fortalecida. Mi alma lava la copia. Y llegará un momento. En donde tú vas a dudar. Que fue Dios quien te llamó. Pero no lo haga. Que el Dios que te comentó la misión. Es el Dios que baba la cara por ti. Mi alma lava la copia. Inmediatamente mientras Jesús se encontraba en la barca con su discípulo. La Biblia establece y dice. Que de repente se levantó una marco en pescado. Es necesario que los procesos lleguen a tu vida. Para que tú clame al Dios que te llamó. El Dios que te reclame. Es el Dios que te ha escuchado. Porque el Dios que no sé que hoy es el Dios. Es un Dios verdadero. Es un Dios real. Mi alma lava. Obtivo de que la gente que está en el mundo. Le consultan al diablo. Le consultan a los demonios. Ellos no tienen respuesta. Porque la Biblia dice. Que tiene en loco más de él. Mi alma lava la copia. Sin embargo. Cuando tú te pones a las tres de la mañana. Y tú dices. No va, no va a tener seme aquí. Y si es malo. Que tiene. Mi alma lava la copia. No va, no es la morir. No va, lo que quiere que tú vuelvas al principio. Cuando tú te mire. Cuando tú subes a los hombres. Mi alma lava la copia. El tiempo en el que tú te desconectas en el humano. Y que te conectas con el Rey del Rey. Dice que hay de señores. Tienes que aprender a desconectarte de todo lo que hay en esta tierra. Y a su nombre. Porque de nada te vale atesorar cosas en la tierra. Sin todas ellas van a perecer. El tiempo es que tú vuelvas a tener la intimidad que tú tenías con él al principio. Donde nadie tenía que decirte subo un monte. Vete, ora. Gloria al Cordero Santo. Porque este voluntario. Aleluya. Lo mejor de la vida es cuando tú sientes ese anhelo de volcán de ruido. O tú no me entiendes que no pueden estar cacheadas. Y dices que va el día que mostre al lado. Yo me siento descarriada. Hermano, esa gente no se juzga. Porque solamente usted sabe la guerra que está pasando. Solamente usted sabe la guerra que está atravesando. Mi alma lava la cruz. Mi alma lava la cruz. Pero inmediatamente. Pero inmediatamente a toda la gente clamaron a Jehová. Y mi alma lava la cruz. Diciendo, maestro, dime. Sálvame que vamos a aparecer. Pero algo que me gusta de Cristo. Que mientras la tempestad estaba muy sublime. Jehová se encontraba en la ropa. Jesús se encontraba durmiendo. Mi alma lava la cruz. Hay momentos donde tú vas a pensar que Jehová se juzgué. Y yo vine a decirte que hasta el silencio de Dios es una respuesta a tu pregunta. Mi alma lava la cruz. A veces Dios tiene que perder tu proceso fuerte para que tú clames a él. El dolor que tú puedes cometer. En medio de tu proceso clama a hombre. A como hizo Jeremia. Y para Jeremia se encontraba preso. Dice que en el pacto de la cárcel. Acá llegó palabra de Jehová. No importa donde tú te encuentres. Tú pones correcto lo que tú quieras. Jehová te va a alcanzar. Jehová te va a demostrar que de él es el poder. Mi alma lava la cruz. Inmediatamente los discípulos. Ellos habían clomado fuertemente. Hermano, mire. Y vieron gente de la secretiva. Que andaron con Cristo. Pero no sabías quién era Jesús. Mi alma lava la cruz. Tú sabes la gente que veía milagros. Y aún así vivaban del poder de Dios. Pero Cristo levantó una generación. Una generación que aunque no ve. Ella sigue creyendo. Una generación que aunque no ve milagros. Dice yo sé que hay un Cristo. Que levanta nueve. Yo sé que hay un Cristo. Que le da vida a aquel que no tiene. Inmediatamente Cristo se levanta. En medio de la tormenta. Tú tienes que aprender a tener paz. Tú quizás digas fuerte. Que me haga un proceso. Y yo diga todo está bien. Es que hay que ser conmoce. Quien es el verdadero guerrero. Hay veces que Dios permite cosas. Para hacerte entender. Que lo que Dios hace. Esto está. Suelta eso de estar contendiendo con Dios. Que con Dios no se contiende. A Dios se obedece. Bendito la palabra sea el nombre del Señor. Inmediatamente Cristo se levantó. Reprendió el nombre del Señor. Lo viento. Le dijo mal en un beso. Bendito la palabra sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que tú le salimos. Un día que cuando dice. Diablo va a tener que sentarla. Porque me pertenece. Los comodios van a tener que acceder a la vida del eterno. Mi alma la habla. Dice que inmediatamente la tempestad tuvo que calmarla. Mi alma la habla. Pero inmediatamente dice que los discípulos. Uno con otro hablaban. Y decían. Pero ¿quién es este? Que aún el mar y el viento lo merece. Ese es el Dios que te llamó. Ese es el Dios que te han hecho un problema. Porque yo estoy contigo. Ese es el Dios que entra contigo en el desierto. Mi alma la habla. La prueba del podero santo. Y tú no estás viendo que el mismo Cristo dijo. Que cosa mayor. Que la que el liso haremos nosotros. Lo que pasa es mis amados. Que el Dios de Jesús fue amenguado. Y Dios te está diciendo. No dejes que el proceso te mate tu fe. O mi alma la habla. La prueba del podero santo. Aprende a creer en Dios. Aunque tú no veas nada. O mi alma la habla. La prueba de mi amado. A veces Dios permite las cosas. Y es para dejar de una enseñanza. O mi alma la habla. O te lo sabe. Que llegó un momento determinado. Donde el día pensaba. Que Dios lo había dejado solo. O mi alma me dice a papá. Cuando tú piensas que Dios se fue. Entonces yo que me estoy allí. Porque la Biblia dice. Que el ángel me quedó a campo. A lo que le teme y le defiende. Cuando el día pensó. Que todo se había terminado. Entonces llegó mi amor. O mi alma la habla. Yo vine a decirte que llegó un refuerzo. Yo vine a decirte que hubo uno. Que murió cualquier actitud al cargarme. Y no puede defraudar a mi amor. Porque yo va a matar. Yo va a pedirse. No dejes. No te rindes. Quiero que continúes. O mi alma la habla. Inmediatamente mi enfermo. Se encontraba debajo de un enero. Aquí llegó palabra de jamás. Aquí llegó el mismo vino. Y me dijo come y bebe. Porque el largo camino te resta. Ahora que la guerra recibe. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a suelta la cara. Vas a suelta el llamado. Si estamos a punto. De ser arrebatados. Y a descontar con el cordero. Hermano vale la pena que vamos. Vale la pena sufrir. Porque muy pronto seremos coronados. No vive de su salvación. Llegará un momento donde Satanás te va a hacer dudar de lo que tú eres en la mano de Dios. Pero tú no puedes dudar de aquello que Dios te entregó. Quizá el hombre diga que tú no tienes material. Quizá el hombre diga que tú no tienes la capacidad. Pero yo como con Dios que calla boca sin tener que abrir las tuyas. Hay gente que me lo está preparando. Me lo está preparando, me lo está preparando. Para llevar al cenario extraordinario. O en tema también de mis señores. Que quizá hay gente que tiene más que Dios. Pero Dios le ha placido hacerlo contigo. Mi alma lava la gloria de papá. Y no importa que el hombre te minimice. Mientras tú sepas que el hombre se llamando de Dios. No importa lo que el hombre diga de ti. O mi alma lava la gloria. O tú no estás viendo la nueva generación que Dios te levantando. Una generación que el hombre no la conocía. Pero que en el mundo espiritual se ha hablado a besa. Levanta tu madre a la mano. Que todo aquel que me voy a trajar. Más tenés que ver como Dios te pone delante. Es tiempo de que tú me goces como aquel que Dios está levantando. Es tiempo de que tú le digas. Desde el campillo vamos, avanza. Lo vas a chiquito porque yo también lo uso. Aquello que el hombre no invita. Pero que delante de mi presencia. Son gente que sabe conquistarme. O mi alma lava la gloria. Hermano, mire, yo me gozo. Cuando yo volvamos a la generación. Que Dios está levantando. Y yo digo que va verdaderamente. Que lo que más que tú tienes es gente. Cuando tú me voy a hacer. Hay cinco que Dios tiene en el secreto. O mi alma lava la gloria. Y yo he aprendido algo, mis amados. Y es que este evangelio no se destine por nada ni por nadie. Cuando tú no quieres hablar. Hay un loco que no lo tiene dispuesto. Hay un loco que aunque no sepa de letra. No ve si Cristo viene. No ve si se va a la iglesia. Porque hay gente que se crea imprescindible. Mi alma lava. Y no sabiendo que cuando tú no quieres. Lo mantiene a otro dispuesto. Así que no se sorprenda cuando te vea gente. Que aunque humillaba. Que Dios comienza a usarlo. Porque hay gente que Dios va a tener que enseñar. Y que Dios lo hace con quien Él quiera. Lo mejor de la vida es cuando usted le defienda a Dios. Porque cuando tú le defiendas a Dios. Al tiempo de Dios. Dios te va a recompensar. Clamas que Dios oye. El compromiso de Dios con aquella gente. Que han sido fieles en todo menos en el pecado. Con aquella gente que se han negado a sí mismo. Y han dicho. Yo voy para las cruz. Porque es necesario mis amados. Que usted lleve su cruz. No dejes que nada ni nadie te le quita las cruz. Por causa de Cristo aquí se padece. Por causa de Cristo aquí se engloba. No dejes que entre mis amados. Que ellos quieren llamados. Que ellos quieren ganar. Pero ellos quieren pagar el precio. Y muchas veces criticamos los aceites nuevos. Pero no sabemos el proceso. Que esa gente pasó. No sabemos cómo aquella gente. Estaba en un monte. Como si ande. Mi alma lava la roya. Si tú no conoces mi proceso. No criticas mis resultados. Oh mi alma bendice la gloria de papá. Tú sabes de dónde viene. Pero yo que va a ser a dónde te llevo. Oh mi alma bendice la gloria del Padre. Es tiempo de que podés que mordiarte el Padre. Tú quieres ser inquebrantable. Deja que Dios te le marate. Hermano, las mediaciones de Dios duelen. Pero son necesarias. Hay tu forma que Dios tiene que quitarte. Para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Pero a veces hay gente, mis amados. Que ignora las zorras pequeñas. Y la Biblia habla claramente. Que no podemos ignorar las zorras pequeñas. Porque ellas también hacen daño al viñado. Comienza a desconectarte de todo aquello que te desconecta de Dios. Si tienes que caminar solo, camina solo. Pero no camines con una gente que te haga guerra. Que te haga batalla. Y todo por lo que tú portas, descarte del Señor. Porque a veces tú eres una persona de Dios. Pero a veces tú andas con una gente. Que tiene su mentalidad mediocra. Todo aquel que anda contigo. Tiene que creer que tú eres de Dios. En mi alma bendice la gloria de papá. Hermano, mire, todavía es que era profeta. Todavía es que era hombre y mujer de Dios. Lo que pasa es que el verdadero profeta. No siempre está en el medio. El verdadero profeta está en la intimidad. Diciendo que oba habla, que tú siempre lo he hecho. En mi alma la palabra. Hermano, yo no tengo problema con revelarle al hombre lo oculto. El que tiene problema es el hombre. Para acercarse a Dios. Yo no sé en qué lugar tú tienes, amigo. Pero el tiempo en el que tú eres de la primicia. Arrengue, rengue, señores de señores. El tiempo en el que Dios sea tu prioridad. Suelta por el brazo y conétate conmigo. En mi alma bendice la gloria. El tiempo en el que tú entiendas cómo es que Dios te quiere. De conectar a lo natural y activarte en lo sobrenatural. Porque hay una gente, mis amados. Que está ocupada de las cosas de Dios. No tiene tiempo para pecar. El problema está ahí cuando tú te descuidas. Y cuando tú te descuidas, entonces hay problemas. Quizá hay gente que está incómoda en este tiempo. Y Dios no te llamó a que tú estés cómodo. Porque cuando tú estás cómodo, tú no oras, tú no ayunas, tú no haces de nada. Porque es que no hay un paradigma que te desafíe. Pero cuando tú estás acudido, Daniel, siempre el diablo va a mandar a alguien para sacarte de comunión. Después no me cabe ese gente que tú dices, no, Fulana está diferente. Fulana está buscando a vivir. Pero inmediatamente cuando tú te propones de ser diferente, habrán guerra, habrán batalla. No importa cuánto grande son las géneras, tú tienes que continuar peleando. La pelea es la parte que va a ser así, a mí me quedé sentado. No digas que tú no puedes, que si te posicioné ahí, es porque yo entiendo que tú tienes la capacidad. Todavía hay un Dios que habla, todavía hay un Dios que revela. A su nombre, te le aplauso a Cristo. Hermano, mira, yo me acuerdo que el sábado yo tenía que predicar en Punta Cana. Y me acuerdo que yo primero tuve que descender a Icway. Cuando estaba en Icway, yo llegué a las 9 de la mañana. Porque allí me iban a pasar a recoger. Me acuerdo que duré dos horas paradas en un mismo lado. Y había meses que yo quería cruzar para otro lado. Pero había algo como que no me dejaba moverme. Y ven en el sofis a malos paradas. Y me acuerdo que yo miré a ver el reloj. Y yo decía, cualquiera se devuelve para San Cristóbal. Y hubo algo que me dijo, quédate ahí. Escucha bien. Y cuando ya son las 11 y pico, digo, yo a Jehová. ¿Y ahora? Y me acuerdo que llega una muchacha en una guispeta blanca. Cuando ella se le monta, se queda mirándome. Y yo digo, señor, ¿y ahora qué hago? Me acuerdo que abajo de la cabeza la chica sigue mirándome. Pero de repente cuando levanto la cabeza, veo a la muchacha adorando a Dios y a la misma vez llorando. Y digo, Jehová, ¿y qué le dio a esta muchacha ahora? Y me acuerdo que mientras yo me quedo mirándola, ella dice verdaderamente que Dios habla. Y yo le digo, amén. Aquella mujer me dijo, sí, el hombre quizás no sabe lo que está pasando. Pero yo estaba en mi casa, yo estaba de rodita orándole a Dios. Y yo estaba llorando porque yo le decía, Jehová, yo quiero que tú me muestres. Como es que tú quieres que yo gusta. Aún hasta que me voy a peinarme, mi alma acorda. Inmediatamente me escucho una voz que me dijo, Ve a él que imparaba, allí te veía mostrar una ciberta. Él y alma acorda la gloria de esta cara. Y me dije, tú sabes de qué yo quiero. Porque inmediatamente yo quedé aquí así vestida. Y me dije, así es que Dios quiere que yo vista. Abazón, ale, vacuna, salga, abané. Y nos vemos siempre, te estoy diciendo, habrán cosas que tú la vas a dejar. Y es porque yo te convenza. No porque a Dios te te ofreciere. Porque muchas veces soltamos las cosas por opresión del hombre. Pero volviendo una cojera, como mi alma acorda. Inmediatamente, mis amados, yo sentí como una cobertura que me arropó. Y que me dijo, Jehová, jehová. Tú permitiste que yo me van a ver y pico en el mismo lugar. Y todo para hacer entender la hecha. Como es que tú quieres que ella vista. Que tú aquí siendo. Que cuando tú clamas, yo te voy. Y tú no vengas, yo te dice. Y alma a mí, yo te voy a responder. Te voy a enseñar mis pedro juntos. Te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Yo siempre he dicho algo. Que quien cambie el nombre se llame el Espíritu Santo. Y no hay una cosa que transforme más rápido que la palabra. Porque cuando la palabra del Señor te penetra en tu corazón, ya tú no eres el mismo. Porque hasta la forma de cómo tú hablas, yo te la cambio. Lo que pasa es que hay gente, mis amados, que todavía tiene la mala maña del mundo. Y tú tienes que entender que hoy hemos compartido su odio a tu nadie. En el mundo te va a lucir. Hacerte tú aquí adentro, no, porque yo no se respeta. Es tú no vengas, porque antes en el mundo decías. Y que lo que me lisa, aquí adentro tú sabes que no te es ilícito. Que soy Dios por el mío y Dios por lo hambre. Tenemos que aprender a marcar la diferencia. Dale al César, doctor en César. Y a Dios que me dios, me estoy esperando por una generación que sea que no hay más, que sea diferente. Una generación que se pierda, pero en la presencia de Jehová, que te desconecte de esta tierra y que te desconecte con el Rey de Reyes. Y Señor de señores, no vas a seguir peleando. Aquí nadie puede retroceder, porque yo Jehová. Te he dicho desde el principio que te llamé, pero no fue para que me dé la espalda, sino para que tú avances, sino para que tú te antinueve. Desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es otra violencia. Y solo los violentos lo van a arrebatar. Violento no es aquel que está en el mundo haciendo cuantas cosas. Violento somos usted y yo, que hemos decidido seguir a Cristo. Y todo aquel que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de él. Por más fuerte que sea la guerra, no le den la espalda a Dios, porque la ayuda viene del camino. Allí en el mundo no hay nada, mis amados. Lo que el diablo que te ofrece aquí son cosas pasajeras. Hay gente que han caído de nosotros y han querido levantarse, pero no pueden. La misma Biblia dice, mire que el que piensa estar firme, pues que no caiga. Porque cuando tú caes, se te hace difícil tú levantarte. Es tiempo de que tú te preocupes en hacer las cosas que a Dios le agrada. Por causa de Cristo vamos a padecer. Por causa de Cristo vamos a llorar, pero no podemos rendirnos. Cada hombre que te ofrece, me siento en causa de Cristo, pero nunca me dieron la fe del congreso. Fue la gente que me dijeron, no importa que pasen, me asome, no importa que se levante el faraón. Que venga a seguir hablando, que venga a seguir proclamando. El evangelio santo de Jesucristo. Hermano, tú tienes que entender, que pueden callar a mí. Los que no puedan callar en las palabras de que va. En mi alma me pise la gloria. Porque cuando tú me ven a hablar, dirás que un niño me va a mandar. Y para decir, habla, que así dices que va. En mi alma me pise la gloria. Hay gente que venga la palabra profética. Lo que pasa es que ese vente que se ha amedrantado. Hay gente que ha cogido, mi niño. Bueno, fue un alma de tal, este es la tuya. Y si yo hago la gloria, no va a caer. Si fue yo va que te mandó a hablar. A veces a mí me va a querer ir. Va a tener que danzar, va a tener que salir corriendo. Porque cuando el poder de Dios llega, no hay diablo, no hay diablo que lo pueda guardar. No hay diablo que pueda resistir al poder de Dios. Clama que Dios se oye. Quizá el hombre no responda a tu pregunta. Pero yo que va, lo voy a hacer. Pero es a mi tiempo. El tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. A veces quieren que gloria al Señor que están desesperadas. Y claman a Dios. Y piensan que en medio de su desesperación, Dios tiene que responder justo a tiempo. Y muchas veces Dios responde cuando menos tú te lo imaginas. Porque así es que Dios camina, así es que Dios obra. Aunque no ves que los pensamientos tuyos no se comparan en nada con los pensamientos de Dios. Porque para tu mente humana, cero más cero da cero. Pero para la mentalidad de Dios da un resultado que tú no te lo imaginas. El tiempo es que tú pongas tu fe en práctica. Porque muchas veces hablamos de la fe. Pero en el momento que tenemos que creer, lo que hacemos es que dudamos. Bendito, la puedo ser al nombre del Señor. Y lo que Dios ha entregado en tu mano es para que tú lo des por gracia. Yo me acuerdo, gloria al Señor, que cuando mi mamá estaba embarazada. Ella tuvo un embarazo, el último, de alto riesgo. Y yo me acuerdo que siempre le atacaban unos dolores fuertes. Porque el niño tenía un líquido en los pulmones. Bendito, la puedo ser al nombre del Señor. Y había muchas veces que mi mamá se levantaba llorando. Y me decía, ven ahora por mí que no aguanto el dolor. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, que en una ocasión. Ella estaba dormida, gloria al Señor. Y Dios me dijo, quiero que te honra la mami, que toque su vientre. Porque hasta el día de hoy le van a dar esos dolores. Bendito, la puedo ser al nombre del Señor. Y yo me acuerdo que yo fui y me encuí el vientre a mi mamá. Bendito, la puedo ser al nombre del Señor. Y mientras yo me encuí el vientre a mi mamá. Yo veía muchas cosas verdes que ella portaba. Bendito, la puedo ser al nombre del Señor. Mientras yo se me encuí, había cosas que se desprendían. Mi alma lava la gloria. Y me acuerdo que un día después, aleluya. Ella tenía que ir al médico. Y yo le dije a mi mamá, que infelé. Que el niño, gloria al Señor, no va a salir con nada. Porque yo creo que el duele va a sanar. Miren, mis amados, el niño quería salir antes del tiempo. Ahora está en el tiempo, cuando el diablo sabe. Que el niño del ministerio, el diablo se va a levantar. Pero a los que Dios le da vida, no es viable que le dé esa cultura. Dios te dijo a ti que te iba a llevar a escenario extraordinario. No dudes que lo que yo te voy a probar, que lo cumplo. Y me acuerdo que cuando mi mamá fue a la clínica, que ella fue a chequearse. Yo fui con ella. Y el doctor le había dicho que si ella fue a donde otro médico. Mi mamá le dijo que no. Y él le dijo, pero cuando tú viniste, el niño tenía un líquido en los pulmones. Y ahora el niño no tiene nada. Y me acuerdo que yo salté. Y le dije, sí, y ya fue a donde un médico. Pero donde el médico de los médicos, yo da propiedad, no sé que en sí. El mamá es el que está asegurado conmigo. Le da lo mismo a vivir con la morir. Porque soy de mi mamá es probable. Si vivo es para Cristo y si muero es para mí. Y sabe la gente que tiene que estar sin más. Aquella que tiene dos medidas. Aquella que Dios no la que no se. Esas son las gentes que tienen que estar sin más. Y usted no me ve a mí. Y usted no se ve a usted. Y usted va a activitar. De allá usted no sale enfermo. De allá usted sale fortalecido. Y tú no ves cuánta gente. Que ellos van a los bancos. Pero a la iglesia no van a congregarse. Eso es para que ustedes vean, mis amados, cómo está la situación. Satanás está intentando engañar a la iglesia. Y da pena que mucha gente se está dejando engañar. Yo me acuerdo que cuando entró la pandemia. Allá en la iglesia dábamos los cultos de oración una hora. Y siempre digan, doy tres. Doy tres. Y yo decía, yo voy a por ir porque no vienen a adorarte. Y en una ocasión yo estaba en la sirena. Y yo vi un grupo de mi congregación haciendo fila para ir al banco. Hermano, mire, yo lloré. Porque ellos dicen, para el hombre sí pueden, pero para Dios no. Y cuando haya recompensa, Dios será para aquellos que se sacrificaron para él. Cuando haya recompensa, Dios va a coronar a aquella gente que dijeron que no me importa si muero. Pero no puedo callar la palabra ahora es que tengo que predicarla. Hermano, tú no sabes que este mundo está asustado. La iglesia necesita estar confiada en el bosque de la chamor. Todo lo que te va a pasar a ti es porque yo no lo permita. En mi alma bendice la gloria de papá. Y tú tienes que aprender a creerle a Dios. Y tienes que aprender a caminar por encima del desierto. No puedes estar en el Señor que el diablo te engañe. Ni tampoco que te ame grande. Sigue creyendo en el Dios que te echamos. Que de aquí para el cielo que vamos. A la iglesia de Cristo no hay diablo que la detenga. A la iglesia de Cristo no hay principado que la haga retroceder. Porque Dios no tenía espíritu de como el día. Sin más espíritu de poder. Pa' que le haga la guerra al diablo. Pa' que le haga la guerra a los demonios. Él no sabe que mientras el diablo que tenía cama. Tú no podía hacerle guerra. Porque el diablo a su gente me le abre la puerta. Ahora que tú estás aquí. Dios quiere que tú te la desquites por. Ahora es la guerra santa o malta. Ahora es la guerra santa y guerra. Aquel demonio que me tenía matada. Pero que cuando tú viniste a Cristo. Él te dio la autoridad. Para confrontar el diablo. Y para confrontar los demonios. Clama que Dios me oye. Póngase de pie. Yo lo asusté. Pero ya hay muchos guerreros que están peleando sin fuerza en medio de nosotros. Yo no sé si usted puede creer esta palabra. Hay gente de la muerte. Tú la me prendía. Pero cuando llegan a su casa. Son quebrantadas porque no tienen fuerza. Y yo siempre he dicho algo. Con soldado herido no se manda a la guerra. Primero hay que curarlo y después mandarlo a pelear. Bendito y la pata sea el nombre del Señor. Y yo sé que aquí hay mucha vacía. Pero están vacías. Necesitan aceite. Necesitan fuerza. Y yo no sé usted. Pero si un agente de mi equipo está en guerra. Pues yo también estoy en guerra. Mi alma bendice la gloria del Cordero Santo. Yo quiero que un vez se agafen de la mano. Mis amados. Que en la unión está la fuerza. Y muchas veces vamos a la actividad. Nos sacudimos. Hablamos lengua. Pero no vamos igualito. Y muchas veces el mensaje que no son de corre, corre. Pero sí que son mensajes de restauración. Bendito y la pata sea el nombre del Señor. Mi alma tiene que alabar tu Espíritu Santo. Y para estos últimos tiempos Dios va a sacar a flote de los verdaderos guerreros. Para estos últimos tiempos Dios va a sacar a aquellos que en verdad amaban a Cristo. Oh bendito y la pata sea el nombre del que vive. Yo no sé usted. Pero yo siento que está aquí. Que están peleando con lo último que tienen. Gente mis amados que le han dicho a Dios. No me quiere vescarrear. Agárrame. Bendito y la pata sea el nombre del Señor. Aquella muchacha que está ya que le creo que tú levantes tu mano. Bendito y la pata sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí no hay retroceso. No te llamen para que retrocediera. Yo te voy a decir. Te estoy diciendo aguanta un poquito más. Que yo sé que el proceso duele. Pero no mata. Eva Soma. Eva Kumamame. Te estoy diciendo que viene comida para que continúe. Pero no quiero que me falle. No quiero que retroceda. Espíritu que te ha dolido. Pero yo que voy a ser tu cura. Mi alma adora. Y ahora mismo Dios me muestra. Oye, Señor. Que no te bebes, me brucia. No salen las palabras. Que salen en lágrimas. Oh, mi alma bendice a papá. Dice que va a venir a fortaleciéndote. Porque cosas grandes vayanse contigo. Oh, mi alma bendice. En la cueva de papá. Espíritu Santo sacude la ahora. En el golpe de Jesús de Nazaret. Y yo veo como te mueven en un remolino. Y un remolino perdía el fuego. Y una capa llamación. Ay, papá. Ay, papá. Poca, 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 poca. Hay cosas que van a tener contigo en la ahora. En el golpe de Jesús. Mi alma abena la jodida. Quiero ser feliz amable. Hay gente que son de nosotros. Pero dan su influencia. Oh, mi alma bendice a papá. En esta era. Espíritu Santo de Dios. Tengo lo que le hace la llena a tu sierva. Tengo el tiempo. En el golpe de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma abena. Así es que me quiero ver con la mano levantada. En suerte de victoria. Ay, Espíritu Santo de Dios. En suerte de victoria. Que Dios te lloraré. Ya no le poré la vida. Ay, papá. Ay, papá. Espíritu Santo de Dios. Poca, poca, poca. Para llenarla de tu poder. Llenarla de tu gloria. Este es el nombre de Jesús de Nazaret. En mi alma abena el nombre de Cristo. Su nombre. Ahora mismo te veo en casa del alfarero. Allá hay cosas que Dios te está moldeando. No importa los días que tú tengas aquí. Yo veo una preparación que Dios está haciendo en tu vida. Y vas a ver como tú, Dios va a poder enseñar lo que tú no sabes. Las ofertas son buenas. A veces llegan pensamientos que me quieren volver al mundo. No vuelvas al mundo. Porque tú viste que Dios, Dios va a poder enseñar lo que tú no sabes. Las ofertas son buenas, pero Dios te va a estar más buenas. Y cosas no de nada deben ser contigo. Porque veo una purificación tanto por dentro como por fuera. Y yo acto y reprendo a todo espíritu de la tiniebla que te hace pensar volver al mundo. Tú le perteneces a Cristo. No dudes que ya yo te vas a romper las cadenas. Espíritu Santo de Dios, se aproxima de una guerra fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te está preparando para lanzarte de una vez. Y no importa cuán grande sea la persecución. Y recuerda que en el momento que levantaste tu mano. Dios que va a te entregar, perdón. Dios que va a te entregar, perdón sobre el diablo, sobre los demonios. Tú eres mi atalaya, tú eres mi guerrera. Espíritu Santo de Dios, debes interpretar, sienta la vida de mi amado. Mamito, levanta tu mano. Ella fue tu lenguaje angelical en tu boca. Y ese lenguaje que te puse, no simplemente es el lenguaje. También traigo en ese mero interpretación. Mi alma lava. Y yo estoy viendo a la vida. Todo un puerto de aceite se derrama sobre tu cabeza. Espíritu Santo, debemos dar tu interpretación. Las lenguas no son mecánicas. Eva, suena, manú, maé. Y yo puedo samba. Mi alma lava la crema. No quiero que calle. Quiero que la abre. Porque cuando esto la abre, hay temor. Y yo estoy viendo a la cara con tu cabeza. La sacodimenta de ba-se, la hija. Ay, papá, ay, papá, sí. Si papá, sin papá, agli. Ay, chachalí. Comienza tu balanza ahora ese que era. Comienza tu balanza ahora, ahora, ahora. Ay, mi alma va. Sinti hablando que Dios siempre para me de todo. Ay, que brinco santo, que brinco santo. Soy esa dos moneta sombre del pueblo. sobre esa señora que tiene la blusa después estoy pastorado sobre usted dice Dios y yo te veo parada pero detrás de ti veo muchas ovejas Espíritu Santo de Dios dice Dios solo ovejas que le voy a entregar no quiero que tenga miedo porque te ha rehusado y ha dicho que ahora no lo quiero dice Dios y yo te lo entregué te voy a respaldar bendito la padeza al nombre del Señor todavía queda un búsqueda de guerra todavía queda un hombre de guerra dice el Señor escucho de corazón no tema como dice Josué mi casa y Dios seguiremos a chorar dice el Señor lo bravo a redir lo que falta lo voy a traer lo voy a sacrificar mi alma bendice la muerte Espíritu Santo es tu rato y sirena que va a durar de antes de canciones de la malicia de diablo que lo principal es que quiere ponerse en el pueblo que si de Nazaret es mi alma ver al poder salvo mi alma ver a aquel que vive yo quiero escuchar el pueblo clamando yo quiero escuchar el pueblo y perseguiendo la brisa de mi madre manito levanta tu mano que tiene la camisa azul yo lo que refuerzo en oración te dice a Dios porque hay espíritus que están visitados para que te descarren dice Dios si te descuidas va a haber problema antes de la caída Dios va a ir en la mansión dice Dios quiero que te descarren más porque te descansarán bien como a tu hijo abasen te animas y me salen y te estoy viendo ahora mismo como es que te están zarandeando hay momentos que no puedes ni doblegar tus rodillas dice Dios te las voy a fortalecer y te pongo cobertura de parte de Dios sobre tu vida le ha dicho Dios agárrame que no me quiero descarriar muchos de los que me rodean ya se fueron yo no me quiero caer Espíritu Santo de Dios Dios te voy a llevar lejos pero mantente haciéndome fiel dice el Señor Espíritu Santo de Dios sí alegría pero cuando ha mantenido tu humildad esto me ha agradado dice el Señor Espíritu Santo dice el celoso contigo aleluya y porque me voy a poner un cerca donde no hay cualquiera que va a perder el cara en tu garca ay Espíritu Santo le di a ropa lo papá que malo está en tu fuego no te sientas que eres tú que le está hablando es mi alma lava y Dios como te sale de los manos y te metes en el reto espiritual ay papá ay papá no me peleen en el reto hay cosas que me va a caer de siempre dice el Señor no me desfrutas de que me ir a mí ay Espíritu Santo le di a ver gracias por él ay la gloria de Israel y glorificado el Nazareno Daniel Dios está preparando escenario donde muchos no creen que Dios te va a llevar después tu conocimiento de mi palabra suplimenté y te veo como maestro que vas a educar a muchos lo que pasa es que hay gente que piensa que tiene un conocimiento mayor que el tuyo y lo que tú tienes a ellos le hace falta se llama Espíritu Santo y fuego he puesto una palabra profética para que suelten el tiempo en tu boca te voy a llevar a lugares donde nadie te conoce provee ese bien y poner sobre ti hay que tener la capacidad para mí ponerlo saltable poder cerrarte las puertas como yo quiera pero cuando Dios dice que te va a llevar hasta la va a romper van a tener que ver que tú suportas de Dios los estímulos fariseos nunca estaban de acuerdo con lo que Cristo hablaba pero algo que me gusta que a pesar que me estaban de acuerdo lo seguían aunque muchos no estén de acuerdo con el conocimiento que tú tienes van a tener que reconocer que tú eres tu Dios mantente humilde manito que hay quien del oro del Señor que por tu humildad Dios la va a traer redil todavía hay jóvenes que son que el vino delante de la presencia del Señor y Dios me decía una palabra en esta madrugada voy a levantar pastores jóvenes escucha bien y yo siento la presencia de mi amado voy a levantar a un pastor a un jovencito que quizás no tiene mucha biblia pero tiene un poder de Dios mi alma la para la carne y quiero que te preparen que por esa generación que te ha conservado para estos últimos clientes alegros no mi iglesia levanta tu mano acienda bueno papá Espíritu Santo en esta edad yo te presento a tu pueblo no aceptamos guerra no aceptamos contraguerra que va Dios mío guía a tu pueblo con tu sangre y de donde vamos a ir librarnos de todas aquellas cosas que no podamos librarnos en el nombre de Jesús de Nazaret ven Dios mío convenciendo a los amigos que me entiendan que solamente vi a esa nación y vida eterna y que el nombre de Jesús es el nombre de Jesús y a su nombre nombre de Cristo me gustaría ver a los amigos aquí delante aquellas personas amigas a los que no conocen de Dios si te dejo en medio nuestro me gustaría que pase una oración tiene mucho poder una oración puede librarte de la muerte bendita la valencia al nombre del Señor no hay amigo en medio nuestro bendita la valencia al nombre del Señor si no hay pues que Dios le bendiga que Dios le guarde déle aplauso a Cristo y a la persona que nos pidió ¡Bravo!